Básicamente es una jornada de reflexión y de trabajo, porque es una reflexión sobre las producciones realizadas y sobre el proceso que se implementó para lograr esas construcciones grupales, colectivas y a nivel institucional. Así es que un poco es esto, es esta revisión crítica a través de la reflexión, pero también con un carácter propositivo, es decir, cómo seguimos hacia adelante. Así es que la propuesta es un emergente necesario en estos espacios de reflexión, de intercambio, de comunicación. Así es que estamos muy expectantes, vemos que la participación es muy nutrida y seguramente va a haber aportes muy interesantes. Por último, secretaria, desde su punto de vista, desde la Secretaría Académica, ¿cuál es la valoración parcial que hacen de estos distintos proyectos que se han trabajado? Sí, muy buena, excelente. Sobre todo por el nivel de participación al interior de las facultades y también por los aportes que se realizan, en este caso particular, a lo que tiene que ver con uno de los ejes que estamos impulsando desde Rectorado, que es justamente la innovación o actualización curricular.